Vale, ahora sí estoy grabando. Lo olvidé. No han sabido nada. Simplemente he subido de ahí abajo. De la hoguera esta de la capital de Ceniza y ya. Ostras, Gideon. Vas a ser un boss, ¿no? Ah. Yo sabía que te vayas. Para estar en el cielo. Puedes ayudar, Señor. Qué triste estado de asuntos. No es tu espíritu, pero alas. Es como esperamos. El pueblo continúa a la guerra. La eternidad. Claro, yo te he dado la info. Ostras. No tienes. No tienes. Ya está. Vaya voz. ¿Que no? ¿Que no, Lisa? Me da su armadura. Espérate. Su armadura y su cetro. Bastón desprovisto de su piedra refulgente. Usado por hechiceros que creen que la iluminación puede alcanzarse mediante actos de ascetismo. Este bastón es bueno para poco más que lanzar hechicerías de invisibilidad. Pero para algunos es un motivo más que suficiente para empuñarlo. El conocimiento empieza por reconocer la propia ignorancia. La comprensión de que la búsqueda de conocimiento es infinita. Pero cuando Gideon vislumbró la voluntad de la Reina Márica se estremeció. Porque era un final que no debería ocurrir. Oye, ¿hay hogar aquí? Sí. Ha vuelto. El señor al fin ha vuelto. Nuestro primer señor plantea el círculo de Elden una vez más. Godfrey, no me digas. El que sale en la portada. ¿Cuántas horas llevo de juego? Espérate. ¡87! ¡Joder! Y mira que he estado explorando todo lo que podía. ¡87 horas! ¡87 horas esto! Curación del árbol Aureo. A ver, debería sentarme aquí. Probablemente. Y ver qué tal pelea Godfrey. Oh, puedo subir un nivel. La muerte ha llegado. A por el dios del círculo de Elden. Vale. Lo que voy a hacer es... Buffarme de golpe. Porque va a salir cinemática. Seguro además. Así que... Se viene. Se viene. Se viene. pace. Falca... Força. Heñoro. Estarrado tener el encuentro. Long and hard didst thou fight Tarnished warrior Spurned by the grace of gold Be assured, the Elden Ring Resteth close at hand To be granted audience once more Godfrey 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 The first lord Godfrey 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 This is fun Madre de Cristo Sus bendito Lo da chance eh He pegado un dash hacia adelante también Tiene hs lento pero cuando te pisa te quedas, si Estoy igual evaluando sus ataques porque nunca lo he visto Solo he visto su segunda fase Oh Bueno, me va a reventar la cabeza, no? Se viene, tengo poca vida creo Qué guapo Se ve muy bien el Leondo Me parece aguantado No, no No Solo Yo te he dado la Si quieren impresionar lo han hecho, eh. Joder. Es Isshin pero con esteroides. Y sin espada. Vale. El sol es media vida, eh. Bueno, me he curado, por suerte. Vale. Vaya suplex esto. Vale. 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 Apenas te quito vida. Bueno, tampoco me quitas mucho. Joder. Bueno. Ah, ok. Tiene auto-aim. El agarre tiene auto-aim. Esos ataques me dio nieve, sí. Si fueran dos jefes al mismo tiempo sería mejor. Buah, ¿tú quieres que llores sangre o qué? El dúo Sacrodermo son dos y les he reventado porque iba sangrado. Aquí no está aplicando mucho el sangrado que digamos. Creo que tienen la resistencia hasta arriba, así que... Vamos a probar otra estrategia aquí. Prefiero rodarle a estar pegando constantemente. No se queda muy quieto. No da brincos, pero sus ataques pegan fuerte. Bueno, sí, esto está bien. Este talismán para tener más estamina. Sí, eso es lo que estoy pensando. Este probablemente. Todavía no me voy a poner la... Tienes el más uno. De ese, no. De este, no. O sea, este es de Ambar Viridian. Es este... Aumenta la resistencia, no la estamina. Yo tengo el más dos que da más estamina. Es como lo conseguí. Este te da más resistencia. Resistencia. Este te da... Este aumenta la recuperación de resistencia. O sea, este te da más estamina. O sea, te la recupera más rápido. Más el... Esto de aquí me va a aumentar más rápido todavía. Porque puedes tener la barra muy grande. Pero si no se recupera rápido, da igual. Solo tienes más ataques. Lo que necesito es que se recupere rápido. Bueno, veremos. Estamos probando. De nuevo, ninguno de estos es Malenia. O sea, ya... Ay, soy tonto. Logo de Malenia. Cualquier cosa no es tan difícil. Solo es complicado y ya. Eso sí, es espectacular la arena. Un coliseo. Un coliseo. Bueno, más o menos. Por lo menos más pelea que Morgoth estás dando. Eso sí. Au. No te veía. Me cuesta a rodar. Ah. Joder. Ok, está bien Buen combo Tal vez es mejor sangrado Que el daño se quede en 900 Es una hecha para contrarrestarle No creo que funcione así Lo que pasa es que Los enemigos que usualmente son grandes Tienen mucha resistencia Bueno, en este caso creo que la resistencia Se llama plomo El tema es que queda expuesto Entonces, bueno, esto me lo quedo Esto me lo quito Me llevo Voy a hacer full malenia entonces Tengo la runa Pero no voy a usarla todavía Ay, soy tonto La runa la voy a usar luego Cuando ya más o menos sepa la pelea Solo me queda una No hay más en el juego, creo Excepto en el DLC En el DLC te dan una esfera Para poder comprar runas O sea, arcos runicos Hasta que llegue el DLC Me tengo que aguantar ¡Ah! ¡Ah! Y cada golpe es como si que lanzarse un tanque. No hay descanso, no hay descanso. Es duro, es duro. Es durillo el boss. No es Malenia, pero... Polo que pega. Este es el man que se hizo la build de fuerza completamente. Tiene 10 cenizas de guerra también. Ah, me diste en el aire. Joder What? ¿Tanto daño hace esa shit? Joder hermano, me has evaporado la barra de vida Y mira que no es pequeña, es bastante grande Vale Ataque en tierra es esquivar O morir Duro, eh Me he destruido O sea, me he evaporado la barra de vida entera Ni he dudado A lo mejor que esta armadura sea regular, pero bueno No creo Vale, ok, hay que rodar bien eso ya Ah, me corto el ataque Joder hermano, ni curarme ¿Tú sí? ¿Tú sí? Ostras, han bajado los frames incluso No paseas, cabrón ¿Por qué no has paseado? ¿En serio? Se pone la PC, más o menos A ver, no debería Tengo una... ¿Cuál es? Una RTX O sea, no debería A ver, también que este juego también está optimizado con las patas Oye, le he bajado más de la mitad de la vida Tenía que pasear, tú, no ha paseado, no le he dado la gana Contaba con que paseara para poder curarme otra vez, pero bueno Oye, no debería Joder, me vendí No... 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 Vale, pasea Joder hermano, en serio ¿Cuánta estamina tienes, loco? 8 ataques, tú Joder Vale, ya le estoy pidiendo el truco a la primera fase Podría hacerlo hasta con el espadón Pero tardaría un poco más, creo Solo queda este boss y dos más Del juego base Así lo puedo hacer, tú Que tengo clases a las 6 y algo Por ahí Entonces si puedo acabar el juego antes, pues nice Puedo acabar el juego, falta el DLC ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Uf! Me salvé Vale. Y rober tus ataques primero. Vale, no se puede saltar, es rodar. Vale, no se puede saltar. Si el ultimo te pilla igual. Vale. Vale. Corriendo llego, ok. Ay cabrón. Vale, no es muerte por suerte. Vale. Vale. Es duro esquivar esto. Tampoco tiene mucha vida en la segunda fase. Vale. 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 Me voy a olvidar. Cambian mucho las segundas bases. Cambian mucho las segundas. 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 Joder. Vale. Joder. Madre de dios. Esto es tan raro. Es muy raro. Saltar ahí no se puede. O sea, tienes que esquivar. Pero tiene que haber un mínimo de delay ahí. Por eso me hace daño. El perrito. O sea, la primera fase ya está ya. O sea, es una broma. Boxeador, sí. No me acuerdo el otro nombre que le daban. Pugilista creo que se llama. O sea, pelea con puños. Bueno, puños. Da manotazos en el aire. Vale. Vale. Bueno. Bueno. Ya. Bueno. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entonces esto? Vale, ok. Tiene mucha gracia, pero... Tiene que retroceder un poco más. Ok. 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 O sea, que son como agarres, los dos. Eso es puro RNG, es durísimo. O escudido nomás. No, es que no lo bloquea, son agarres. Como son agarres, son involoqueables. Tienes que esquivarlos. O cortarlos con un sangrado o algo así. Pero eso también es muy aleatorio. Por ejemplo, a Malenia le puedes cortar el salto este que hace, el ataque especial, si le provocas un sangrado. Cae al suelo otra vez. Pero claro, hasta que logres hacerle un sangrado mientras estás saltando... A mí solamente me pasó una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Una rabia que a veces lo ruedo y pareciera que no cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bale! Chico. Bueno, esto lo quito tanto, pero... No paras tu ciclo de ataques, loco. No paras tu ciclo de ataques, wow. Me recuerda un poco a Malenia, no para. No se queda quieto. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber ahí un patrón o algo. El que lo deje medio abierto como para darle un golpe. La primera también es muy rápida, pero... Tiene margen para golpear. La segunda es la que es muy extraña. La segunda. ell ¡Gracias! 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 Vale ¡Joder hermano! Vaya hipbox rara ¡Joder! No puedes esquivar eso loco, te dan el suelo Eso lo he rodado muy... bueno, muy... Una milésima de segundo mal Me tengo que acostumbrar, me tengo que acostumbrar Es cuestión de... Morir varias veces ya ¡No! Tres, yo siento algo, te dano ¡No lo hago por ejemplo! ¡No lo hago por ejemplo! Tres, te dano Cres... ¡Gracias! No lo dejé mal. Tenía poca vida también. Me confié. No lo dejé mal. Chico, no sé cómo me han dado ahí, en serio. Pero estoy fuera del rango, loco. Me estás jodiendo. He estado fuera del rango. Es mentira, tú. Miyazaki, por favor, arregla la hitbox, hermano. Estaba fuera del área. Va, es una locura, ¿eh? Eso no me ha dado, tú. Estoy seguro, además. O sea, me ha dado, pero no debería, porque la hitbox no debería estar hasta ahí. O sea, me ha dado, porque la hitbox no debería estar hasta ahí. Ah. No le esquivaba, porque no me acordaba. Es todo el área igual, ¿eh? O sea, es enorme esa cosa. O sea, me ha dado a ti. Vale. Ah. Ah. Ya va atrás. Es que no, no sé cuándo pegarme. Vale. Ah, y ese que no lo esquive esto. Tiene delay, ya lo vi. Tiene delay, tiene mucho delay. O sea... Lo he visto, es como una... Es como una fracción de segundo en la que no debes esquivarle. Tienes que esperar un poquitín más y luego esquivarle. Porque si no, también te dan las piedras. Entonces tienes que evitar los dos. Pero es muy, muy, muy pequeño. Por eso me está dando todo el rato. A pesar de que yo le estoy rodando casi en el momento exacto. Vaya margen, tú joder. Me sorprende. La primera fase normal, la segunda es la cosa. Ahí está. La granza mata a dioses. De verdad no la tengo maxeada. Vale, estoy prescibado. Le rodé antes. Los dos ataques de agarre al mismo tiempo. Los full RNG que hace. Ese fuerte de viento que tira la lanza solo es para los jefes, ¿no? Para enemigos normales no sale. ¿La lanza mata a dioses? ¿De cuál hablas? ¿La de Ricard? O sea, ¿dónde está? Espérate. ¿Esta? Ah, no. Lanzar a Borea. Yo tengo esta. Ah, esa. No, esa es solamente para Ricard. Para ese boss en concreto. Para los demás no aplica. Cuando me enfrenté con ese lo tiraba con su poder de viento. Sí, sí. O sea, pero es solamente para él. Por una movida de la historia de las serpientes y todo ello. Esa espada está diseñada para él. Para matarle. Para todos los demás es una lanza común y corriente. Con los poderes de viento pero no hace el mismo daño. Ni siquiera maxeada, creo. Es una lanza ella. La que está rota es la hoja Blasphema. Podría usarla aquí pero es que no quiero... Está muy overlevel la... La Blasphema. Por su magia. Está muy overlevel la... Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal Dios de mi acción por completo si baja pero decía que solo es para la serpiente o para todos en general servía Es para la serpiente, o sea puedes pasarte el juego con esa arma pero el daño que tiene con la serpiente solo lo va a hacer con ella Sí, contra ese jefe de serpiente sí porque está hecha para él O sea según la historia, esa espada la hicieron para poder matar al dios serpiente que se comió el boss O sea el boss básicamente Así que ese daño brutal solo lo vas a hacer contra él No No Pero va con el lanzalas el hacha, pero bueno. Sin perdón. Perdón. ¡Ahhh! 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 ¡Venga, ven! ¡Lanza a la maldita hacha! ¡Dale! ¡No le apetece! ¡Ahí estás! ¡Nos le apetece! ¡Folda yers! No le doy Vale Vale Joder, ¿me va a matar? No Bueno Loco, no me puedes golpear contra la pared Era un buen intento Me pegó contra la pared y ya no pude hacer nada Easy Me va a matar en 5 segundos Con Malenia me pasó lo mismo Me conseguí los arcos runicos y me mató a la primera No pude ni usarla Osea ni durar en la pelea para seguir golpeando Así que vamos a reírnos un rato, vale Como no te haga daño ahora, joder hermano Me pongo a llorar Joder Loco, lo he esquivado ¡Gracias por ver! 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 ¡No haces tanto daño! ¡Ah! ¡Joder! Ok ¡Te caí la boca! ¡Ostras! ¡Joder, hermano! Ah, pensé que explotaba el suelo ¡Chico! Errado, ni renal, ¿a qué? ¡Ah! ¡Joder, se ha enojado! Estoy evaluando sus... ¡Qué raro! ¿Cómo se rueda eso? ¡Ah! Ese es el doble, ok ¡Papallero! ¡Dos TP's en la cara! Vale, todo explota aquí, ok ¡Ugh! ¡Vaya rango! Ok ¡Guau, un bot! El dueño se quedó el mago de los jefes más castrosos Lo reventé en cero coma No duró nada ese man Radagon, bien contento con su versión mujer Eso decía lo de renala, ¿a tú? ¡Pobre! ¡Ay, Radagon! Creo que la dificultad está en que todos sus ataques son dobles O al menos la mayoría Juan y que no te deja curarte, es súper agresivo Me recuerda eso un poco a Wing Te busca constantemente Peleas familiares en el videojuego, exacto O juego de tronos, be like Porque nuestro amigo George RR Martin Es como con delay, es muy raro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ah Ah Padre, joder Ah, es un área Joder Oh, qué guapo Dejó el círculo de Elden abajo en el suelo Jesús bendito No, no voy a cambiar al espadón Estaba pensándolo, pero O sí No, que va rápido igual No estoy viendo Qué sangre No estoy viendo Qué sangre es Tremendo soundtrack Buah, llevo dos años escuchando esta canción Le he puesto esta de intro aquí en Twitch Me encanta el tema El del dúo Sacrodermo también, pero creo que no lo escuché mucho en la pelea que tuve hoy Porque los reventé muy rápido Pero me gusta mucho la del dúo Sacrodermo también La otra que me gusta es la de Relana Por los violines Las cuerdas que suenan No veo qué sangre es ¿Ese quién es? Es el Radagon El boss Bueno Casi boss final ¿Por qué me gana spoiler? Uh, lo siento, eh A ver Debiste saberlo considerando que estaba ya en el final del juego Yo lo dije Oye, no sangras tú Au Me volveré ciego Yo te recomendaría que lo cortes aquí, eh Para que no veas al boss Final, final, final No me molesto No te preocupes Au Ah, es un agarre Joder, no me dan cuenta El segundo señor del círculo Sí El segundo Hokage Ah, ok El primero era Godfrey Sí Ya os reventé también Lo que me costó el maldito Uh, qué guapo El arco runico ahí arriba Joder No me molesta morirme viendo eso Estaba muy guapo Lo que estoy viendo es que no está sangrando este man Vamos a Vamos a probar Golfe y poder El tercer jefe que más me costó A mí con diferencia ha sido Malenia Con diferencia Malenia ha sido una cosa Durísima Negación de daño sagrado Toma El primero Malenia El segundo Malenia Malenia no me costó tanto Pero sí que me molestaba Que se moviera por todos lados Su armadura está guapa Yo diría Primero Malenia Segundo Moh Y Bueno, tercero este Si es que sigue así No sé Uno y dos diría ya Ay, no he cambiado la médica Soy idiota, perdón Pero que Malenia Si ha sido una cosa Dios bendito Se parece a la de Guts Hay otra Hay una armadura creo de lobo Que sí es de Guts Esta es similar Esta es muy caballero negro Y como soy la muerte escrita Ahora, en principio Vamos a ver cuánto aguantas Mi garra de león Bufada al 10.000 4 y 20 5 y 50 te voy a parar Tengo clases Es como que tienes que rodarlo Medio segundo antes Es muy raro Ay, soy tonto Ay, soy tonto Oh no No te doy Uy, está muy agresivo Claro, es que eres pequeñito No, pequeñito Eres muy delgado Algunos prefieren saltar Yo robo todo Todo, la verdad Sé que saltar Te da algunos frames De vulnerabilidad Pero como no sé Hasta qué punto Entonces prefiero rogarlo Todo, la verdad En principio Si ruedas En el momento exacto Lo esquivas Pero No me convence esto Bueno, esto sí Porque me está haciendo Menos daño Ay, no Pero tengo que ponerme La demo Vengo para los créditos Está bien Todavía no acabo Todavía no he muerto Todavía no le gano Digo Igual hay créditos Pero luego Supongo que más tarde Por la noche O así Podría empezar el DLC Para dejarlo grabado Y ya está Porque no voy a ser directo En dos o tres días Entonces Ahorita lo que estoy haciendo También es grabar Capítulos Para dejarlos programados Y subirlos O sea Y que se suban solos A YouTube Es que hago Bastante daño Así ya No le esquivo ¿Por qué? Ese sí Ese no No le esquivo No le esquivo Ah, soy tonto Lo del círculo de Elden Está guapo Cabrón Cabrón Colero Colero Ah, qué pena Casi Ok Están muy bien cuidados Los detalles en ese aspecto ¿En cuál? ¿En sus ataques? ¿En el diseño? Bueno Yo Yo me fío De Miyazaki Siempre Miyazaki Saca algo Y De normal Tiene bastante calidad Sí 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 Y eso que no es un boss Como Wind O como O como el alma de ceniza Creo que son dos bosses Ya está, eh Por cierto O sea Ya he llegado A más de la mitad A quitarle casi toda la barra de vida Cu Jupiter Oh 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 Ah, lo rodé mal ¿Me he muerto o no? No Wow Joder, no les esquives, soy tonto No te veo, loco, hay tanta luz en pantalla Que no te veo venir Joder, hermano Eso es un poco injusto Aperte, a ver, cuando lo ves, que también está muy chulo Soledad de combate O sea, esa sí la he visto ya Toda la pelea final me la he visto Creo que ahora se puede usar el caballo ahí dentro Lo cual está bien Antes no se podía, si no me equivoco ¿Ven que un boss gigante otra vez? No sé No me termina de convencer ¿Ya se puede usar? Creo que sí Creo que lo metieron en el parche del DLC Es que creo que a menos que sea a nivel diseño A nadie le gusta la bestia del Elden Como que su combate no le gusta mucho No sé, ahora lo probaré A ver si es tan injusto como Pelear contra cualquier bicho que es demasiado grande en este juego Porque la cámara no ayuda El delay Ay, qué hijo de ladrán Qué rápido vas Joder, me ha reventado Ah, es verdad No maté al dragón Bueno, ya fue Ah, creo que sí se le puede matar Después de matar a este Pau Pero no sé si me alcance el tiempo Podría hacerlo en la noche tal vez Una especie de capítulo especial o algo Me olvidé de ir por el dragón ese Pero bueno La mayoría de peleas con dragones me dan asco Excepto ando 40 sacks Pero es que los dragones en este juego Ya es una cosa que se pasan Todos son iguales Todavía se puede pero todo es tranquilo Ok Pensaba que no se podía Pero si se puede, nice Cairá también No te veo Poder Poder Nadie lo olvidaba No te deja curarse Gracias cámara Bueno Bueno Desata Unata Poder Vale, sin curas, salvo al final. A ver, lo que he visto de Nohid de la bestia del Eldin... ...es ir a la cola y ya. O sea, ir a la parte de atrás. Y rogar que no te mate, que la bestia del Eldin es... ...un asco también, no sé. Y cuesta llegar porque raba un bueno. Pega como padrastro borrocho. 4.35. Joder, a ver si termino antes de las 5.50. Esa espada... ...está guapa. Joder, como vibra el mando. Bendito. La mejor para farmear runas. Sí, sí, eso he visto también en la zona de Moj. Dicen que se farmea muy bien. El diseño está ultra guapo, eh. O sea, sí. Eh, referencia a Dark Souls. Los árboles y todo eso. Curioso. Yo sigo pensando que esto es como una precuela... ...rara. Vale, aquí cámara no. Porque... Ah. Sí que se puede. Oh, esquivé con el caballo. Toma. Joder, que asco. Ya entiendo porque te odian tú. Caballo. Bueno, da igual. Este es el Elden bipolar. Quería que alguien reclamara el trono de Elden. Y cuando alguien viene a hacerlo, le intenta matar. Bueno, técnicamente no estoy reclamando el trono. Pues se lo voy a dar a Rani. A Rani, mi waifu, le voy a dar el trono. O sea, se acabó la era dorada. Toca la era de la luna oscura o algo así ahora, no me acuerdo. Puedo hacer el final de Fia también, si no me equivoco. El de Fia, el de Rani... No me acuerdo cuál más. Toca la era estelar, sí. Yo voy a seguir pensando que esto es una precuela de Dark Souls. Y que el final canon es quemarlo todo para que... ...surjan los dioses para venir a por la llama. Yo voy a seguir pensando eso. Es que es un lío pelear contra este mano. Es que es un lío pelear contra este mano... Ah, poder. Ah, me revienta el suelo también. Oh, dear. Bueno. 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 En términos de poder, ¿qué protagonista de los Souls es el más fuerte? ¿Qué protagonista? O sea, ¿estamos hablando de Dark Souls 1, 2 y 3 o estamos hablando de toda la franquicia entera? Incluido con Sekihiro y todo ello. De los Souls, vale. De los 3 Dark Souls. Eh... El primero, no. Porque ya peleas con los dioses cuando están reventados. El segundo... Meh. Yo diría que el tercero. Porque dependiendo del final te puedes quedar con todo ese poder para ti mismo. Vale. Teoltamos. Blimey. Joder, el ataque consecuente. Oye, lo has esquivado bien hermano. Joder, odio los TP. La cámara no ayuda a nada. Y así ponemos en general de todos los juegos que he hecho por un software tipo Souls diría que más fuerte sería el cazador de Bloodborne. Sí, yo también diría eso. A ver, se cura el desgraciado cuando esquivas y golpeas. Ventaja tiene. También él se enfrenta como a dioses exteriores. Dioses tipo Lovecraft o así. Y eso es bastante heavy además. Creo que el mundo de Bloodborne es mucho más agresivo todavía que la de los Souls normales. Y mira que todos están en la mierda, pero... El de Bloodborne es una cosa heavy. Me ha dado, pero no me ha dado. No. 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 Delay el boss Loco, le daba a la vez Le daba a la vez y no está rodando Ya me logré el mando Madre de Dios el delay El mundo más tranquilo es el de Sekiro Sí, antes de que se vaya la mierda Aunque también este es tranquilito Si te quedas quieto no te pasa nada Hola bestia de Lelden Ah, que no puedo ir por debajo de él Gracias mía, Saki Joder, loco Es la misma shit que pelear con un dragón Me da mucho asco El diseño está bonito pero Es la misma shit que pelear contra un puto dragón Es una locura Por suerte la pelea con Radagon Ya me estoy acostumbrando pero Es una locura Oh, dear. Lo he rodado. Es mentira, tú. Lo he rodado y bien. Era un buen try, ¿eh? Iba a llegar con 11 Estus a la pelea de la bestia esta. Lo he rodado. Lo he rodado. Eso no me ha dado, ¿eh, juego? Eso no me ha dado. O sea, lo he rodado. Eso sí. Ladrón. Tienes tanto delay que me mareas. Tienes tanto delay que me mareas, tú. Esa es Radagon de la orden del delay. La madre de Dios. Y no sangra, ¿eh? Creo que no le he hecho ningún sangrado todavía. Creo que es resistente o algo. Ha de ser. Siempre en el posfinal tiene un cristo de resistencias. Así es. Te voy a dar. No. Esto no. Todo es así. Es tan pesado como Malenia Ah Bueno, me va a dar igual Joder hermano Bueno Da igual Voy a morir con la bestia del Elden Wow Wow Joder Vamos a quedar en que el boss final es el No No, no 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 Ya viene toda comiendo, no te preocupes Seeker, no pasa nada, yo sigo aquí sufriendo. No me gusta nada el delay, ni las áreas. No me gusta nada, yo sigo aquí. Se hizo hacer en directo casi, bueno 5 horas. Nuevo record. Le dije que el culado mejora a Radagon. Si, mas o menos. Es un perro el desgraciado, eso sí. Lo he rodado cabrón. Lo he rodado. Es mentira. Veinticuatro horas, nada, no puedo. Tengo clases. En una hora y algo tengo clases. Bueno, en 50 minutos. No puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Vale. Vaya, no le ha gustado. No, 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 no. Ok. No te puedes quedar aquí en un solo sitio, te lo imploro. A esto solo correría y ya está. No me puedo quedar debajo de él porque hace daño. Oh, no. Oh, está guapo eso, eh, pero... Ah. Cabrón, otro más, ¿en serio? Todo tiene delay aquí, tú. Bendito sea que no se cura. Muy fluido que esta es satisfactorio de ver Buah Las olas de nojito Es constante práctica y muertes Consecutivas todo el rato Joder, he esquivado el agarre a la última Por eso me gusta la nojito Porque cuando ves esto de gente que sabe de verdad Gente como yo Yo se lo sé un poco Es muy satisfactorio Oh no, has paseado, ¿verdad? Has hecho algo Oye, ¿esto va a parar algún día o...? No te gusta mina, no te gusta mina Ok, he sobrevivido Más o menos What, 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 what? Joder, hermano Vale, eso es correr Vale, eso es correr Este es el borde de la arena Chicos, no huyas Esto fui un parasito asqueroso Ven aquí Ay no Ostras Suspendido Bueno Para el ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 500.000 almas, oye, dame un poco más, ¿no? Joder, loco. Se sintió la adrenalina. Buah, no tenía curas. Estaba en el mínimo de vida. Como no lo hiciera, todo me pegaba un tiro, la verdad. Pero bueno, ya está hecho. Recuerdo de la bestia del círculo, el poder de su demonio, fue la bestia basada de la voluntad mayor y la encarnación viviente y el concepto de orden. ¡Dios, qué rico! Mira, lo quemaría es solamente porque te odio, ¿eh? O sea, a mí no me gusta nada tu pelea. Una que otra cosa me gusta, pero considerando la espada que das, no lo voy a hacer. Tocar a Marika. Pero, ¿y si quiero hacer el final de Rani, qué? Ah, aquí está. Ah, espérate. Touch the grace. Invocar a Rani, let's go. Rani, mi waifu. Ven aquí, termina con esta era de... De shit, tú. Terminala. Se acabó. ¿Tanto me queda? 50, 40 minutos. Es que a Placidus Axe no lo voy a ganar en 40 minutos. Oh, no sé. Rani, mi waifu. La batalla está terminada, lo veo. Sí, es cinemática, sí. Dos años para terminar el Den Ring 2. Madre de Dios, todo lo que he esperado para llegar a este momento. Y me queda el DLC. De las más hermosas a mí parecer. Rani, sí. Hay fanarts de ella cuando no es un... No sé qué es, un muñeco o algo. Una marioneta. Que supone que también tiene el cabello rojo o algo. Y la era de las estrellas. Y la era de las estrellas. Con el mejor final posible. Yo creo que sí, también. O sea, a pesar de que mi final canon para que conecte con Dark Souls es la de la llama frenética. Este me parece el mejor final. Nada, se compara con mi esposa que le da la guerra juvenil. De las horas de Sekiro. Pero bueno. Es un miedo. Descubre. Y soledad. Dos años para acabar el juego. Como el camino se arregla a la armadura. Y soledad. La luna. El gorro es muy grande. Y soledad. Y ahora se viene el consorte de Rani contra el consorte de Miquel. Era estelar. Logro. Mundo creado por Kigetaka Miyazaki y George R.R. Martin. No voy a decir que es 10 de 10, voy a decir que es un 9.5 de 10. Si hablaras solamente de mundos abiertos sería un 10 de 10 por cómo está diseñado el mundo. Coincido en muchas cosas que dicen la gente que ya se ha pasado el juego. De que este juego explota la fórmula Souls, la fórmula clásica de Souls, no de Sekiro, a la máxima potencia que se puede explotar. O sea, no sé cómo será lo siguiente que hagan. No tengo ni idea. Yo creo que deberían tirar por algo a lo Bloodborne o algo así. La fórmula Souls alcanza el límite aquí. Ya con algunas cosas que son inesquivables, como lo de Malenia y todo ello. Porque Malenia con un parry te la tanqueas, o sea, lo aguantas. Pero esquivando solamente es un poco meh. Y el salto tampoco es que ayude mucho. El salto está para ciertos puntos y ya está. Ha estado muy bien. Todavía no hemos acabado, de hecho. O sea, la serie no ha terminado aquí. El juego termina aquí, pero la serie no. La serie va a seguir hasta que nos pasemos todo el DLC. O sea, derrotando a Mesmer, derrotando al boss final, derrotando a Relana, derrotando a todos esos. Top 3 de waifu de Melina, Malenia y Rani. Yo diría Melina, Rani... Es que Malenia, no sé. Malenia para mí no es tanto como waifu. Malenia viene y te revienta la cabeza. Ni idea, la verdad. Relana, tal vez. No tengo idea. Pero bueno, me voy a saltar los créditos, a ver si se puede. Gracias, Miyazaki. Un botón de omitir. Gracias. Iniciar tu odisea número 2. No, 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 no. No, 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 que luego el... Hay gente que ha entrado al DLC en New Game Plus Plus Plus. O sea... en New Game Plus 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 o algo así. Ha sido una locura. Mesmer es el único hijo de Marika que te falta, creo, ¿no? Sí. Creo que sí. Vale, dame esta... Martillo de Marika. Ah, el martillo es de ella. La herramienta con la que la reina Marika destruyó el círculo de Elden y Radagon intentó repararlo. El martillo se rompió parcialmente al destruir el círculo y se dividió junto con fragmentos de runa. Espada fabricada a partir de los restos de un dios cuya vida debería haber sido eterna. Hay muchas y variedad ideas sobre lo que el arma augura. Hay quien considera que es la marca de un gran pecado, o bien el signo de una gran hecatombe. Hay quien cree que es el fin de una era, mientras que otros opinan que es el comienzo. O la dorada. Me quedo con esto. ¿Venciste a Ricard? Sí. O sea, a todos. Básicamente. A ver, ¿ropita de Radon no hay? Vale, ¿eh? Debería haber. Vale, voy a cortar el fragmento aquí. Dame un segundo.